Entonces, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces, Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Marcos 13, 26 al 27 Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nuevamente nos acompañan a este estudio de la lección número 10 que tiene por título Los Últimos Días. Y ahora vamos a entrar un poquito a profecía. Pero me gustaría también que mis compañeros se presentaran. Mi nombre es Rubí López y al mismo tiempo de presentarse, me gustaría que contestaran la pregunta ¿Por qué creen que es importante estudiar las profecías? Pastor. Hola, ¿qué tal? Soy Misael Castañeda, pastor de la Iglesia Universitaria y contestando a la pregunta de por qué es importante las profecías. Creo que fortalecen la fe, nos preparan para el futuro y nos dan esperanza. Hola, mi nombre es Ana María Tello, mejor conocida como Yeya. Y respondiendo a la pregunta, pues también es fortalecer mi fe. También me ayuda a entender el futuro y prepararme para él. Hola, mi nombre es Jorge André Díaz. Soy docente aquí en la Universidad de Montemorelos y creo que las profecías son muy importantes porque son las que nos van a abrir el camino para la pronta venida de Jesucristo. Muy bien. Bueno, respuestas muy interesantes. Y vamos a ver aquí, ahorita vamos a orar, pero vamos a ver cómo es que Jesús no solo predice el futuro, sino también prepara a los discípulos y obviamente también a nosotros. Entonces, pastor, ¿gustaría orar? Por supuesto, oremos. Querido Padre, gracias por todas tus bondades. Permítenos que al estudiar tu palabra, al hacer este ejercicio, no solo mental, sino que también prepares nuestro corazón y el de todos aquellos que están con nosotros escuchando esta lección. Quédate a nuestro lado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Ahora vamos a comenzar. Viene dos pequeñas monedas como ofrenda. Jorge, ¿qué nos puedes decir acerca de este contexto, de esta historia? Nada, cuenta una historia muy bonita. Cuenta que Jesús está, me lo imagino, sentado en el templo, viendo cómo traen las ofrendas. Observa que hay gente de muchos recursos que llegan con todas sus ofrendas y las meten ahí en el cofre, pero de pronto llega una anciana, una viuda. Yo me lo imagino así, ancianita, llegando probablemente con timidez, se aproxima y saca dos monedas, dos pequeñas monedas y las introduce allí. Y Jesús le llama mucho la atención eso y le dice a sus discípulos, miren, ¿se han dado cuenta de lo que ha hecho esta mujer? Bueno, yo les puedo decir que esta mujer ha dado mucho más que todos aquellos ricos que hemos visto entregar todas sus pertenencias. Y pues a los discípulos obviamente eso les causa, ¿cómo queda más si está dando apenas dos monedas? Pero en la explicación Dios dice o Jesús dice que les está dando más porque lo está dando todo. Todo lo que tenía. Exactamente. Todo lo que tenía. Yo les voy a confesar algo en esta historia. Cuando yo era muy niño, yo no entendía esa historia. Nunca la podía entender. Y mi mamá me la explicaba muchas veces. Porque para mí la suma era, si doy dos, no es más que dar diez. Entonces, no me daba en mi cabeza de niño. Y luego fue con lo que entendí. A veces todavía hay mucha gente que tiene ese pensamiento de niño y todavía no puede entender esta historia. Y eso nos muestra la perspectiva del reino de Dios versus la perspectiva de la humanidad. Porque Jesús está haciendo un contraste. Vean, llama a los discípulos y hace un contraste. Ella ha echado más. Entonces, vean la perspectiva del reino de Dios. No está puesta en lo monetario o en lo material o en el regalo mismo, en el don mismo, sino en la mente y en el corazón de la persona. Y está puesta, perdón, está puesta en la confianza de esa viuda. Sí. El hecho de decir, bueno, si es todo lo que tengo, pues mejor lo guardo porque necesito comer, necesito esto. Pero precisamente por eso es grande, ¿no? Porque dio lo que tenía. Sí, dice que echó más. Puedo ver ahí más sacrificio, más humildad, más sufrimiento, más amor. Lo entregó todo. Y Jesús no rehusó que, o sea, no echó para atrás, digamos, esta dádiva, ¿no? Porque Él finalmente sabe que lo estaba haciendo de todo corazón. Sí, y apela al corazón de los discípulos, ¿no? Que están dando a los demás lo que les sobra. Y ustedes, ¿qué están dando de corazón? No necesito que me des tus sobras, necesito que me des todo tu corazón. Creo que esa es la apelación, ¿no? Que yo puedo aplicarla a mi vida también. Y que también la vemos hoy en día. O sea, uno ve en la iglesia como esos hermanos que vienen del campo, que no tienen casi nada y con gran sacrificio vienen y ponen su sobre ahí en la iglesia, ¿no? Esos hermanos que realmente son muy humildes y entregan todo. Realmente es mucho para aprender, mucho para aprender de esto. Esa lección es porque el Señor está atento a nuestros actos de adoración. Claro. Este es el último momento. Es decir, Jesús cierra todas sus actividades en el templo. Y saliendo del templo, ya nomás se va a encontrar allí. Comienza un momento muy significativo en su vida. Claro. Y continuando, ahora nos presenta Ni una piedra sobre piedra. Yaya, ¿qué nos puedes decir acerca de este pasaje que lo encontramos en Marcos 13, del 1 al 13? Sí, pues llegan, está bueno Jesús con los discípulos y ven un edificio muy grande y dice, bueno, ven toda esta estructura, pues se va a caer. Y les sigue diciendo, les va revelando ya el futuro. Van a venir guerras, van a sufrir, se va a levantar gente en mi nombre diciendo que son cristos falsos. Los hijos van a matar a los padres, los padres a los hijos. Va a haber destrucción, terremotos. Ustedes van a padecer por mi causa cuando estén en tribunales. Entonces, pues no tengan miedo de decir que son de mi propiedad, que han predicado el evangelio. Y porque el Espíritu Santo va a hablar con ustedes. Así que más o menos les cuenta el suceso futuro que vendrá más adelante. Y ellos pues también le preguntan, Señor, ¿pero cuándo va a suceder todo esto? Ajá, era la pregunta de los discípulos, ¿no? De estar asombrados porque ahorita que estabas comentando acerca del templo, pues eran construcciones pesadas, ¿no? Porque eran piedras. Entonces, es decir, se va a destruir. Pero también eran sagradas. Y sagradas. O sea, hoy día para los israelitas, para el pueblo judío, el templo es el templo. Es más, hoy hay batallas por ese templo como tal. Entonces, eso nos lleva a entender que los discípulos en ese momento quieren entender también cómo va a ser destruido y cómo el tiempo en el que va a ser, ¿no? Es como que tiene una gran trascendencia dentro de su filosofía, también dentro de su cosmovisión. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y queremos que ahora ustedes nos comenten en redes sociales acerca de esta pregunta. ¿Qué señales actuales de la venida de Cristo te llaman la atención? Las guerras. Me llama mucho la atención cómo es que no estamos completamente conscientes que ya se están cumpliendo. Que el amor de muchos de nosotros se enfriera. Realmente son muchas las señales que estamos viendo ahorita que nos dan a entender que la venida del Señor está muy cerca. Puedo destacar el aumento de las guerras, rumores de guerras, las catástrofes naturales, la violencia, la falta de respeto de los hijos hacia los padres, la falta de fe. Son muchas, pero puedo mencionar esas. A mí lo que más me llama la atención son las guerras, los rumores de guerras, así como las nuevas enfermedades que han estado surgiendo con los años. Es una de las señales inminentes que nos viene en Mateo 24 sobre que Cristo viene pronto. A mí me llaman la atención las guerras y toda la violencia que se está ocasionando, bueno, desde años atrás hasta ahorita. No para de haber este, pues, violencia entre países. Muchas gracias por sus opiniones. Y, bueno, estábamos en que Jesús avisó o predijo que se iba a destruir el templo. Y entonces entramos a esta etapa de profecías. La parte del martes nos habla acerca de la abominación asoladora. ¿Qué nos pueden decir acerca de esto? Bueno, sí, ya entramos en un periodo profético porque estamos llegando a los últimos días que Jesús está en la tierra. En la tierra, sí. Y acaba de decir que no quedará piedra sobre piedra del templo, ¿no? Y que vendrá también un momento de angustia, de aflicción, de desolación. Y se refiere a la caída de Jerusalén, se refiere a la destrucción del templo, se refiere al asedio del imperio romano a través del general Tito. Así que Jesús les dice, vendrán, así como hubo momentos de mi persona aquí con ustedes, de paz, de sanidad, de bondad, pues también vienen momentos de gran aflicción y que tendrán que estar muy atentos porque cuando eso empiece a ocurrir, les invita incluso a salir de la ciudad. Es interesante que tiene una gran relación con las profecías que tenía Daniel. O sea, todos los judíos en ese momento sabían de las profecías de Daniel. ¿A quién le gustan las malas noticias? A nadie, a ninguno nos gustan las malas noticias. Y de alguna u otra manera, esas malas noticias, todos los judíos las entendían y las sabían. Si ustedes leen bien Daniel, después de haber recibido esas profecías, dice que se enfermaba, que le daba tanta tristeza que se ponía muy triste. Pero en este momento, ahorita, Jesús se las está dando las mismas características de profecía, se las está dando a sus discípulos. Entonces, podemos entender eso también, pero en realidad Jesús también lo que nos muestra aquí es que no debemos tenerle miedo a las profecías porque Dios está con nosotros. O sea, si Dios está con nosotros, estas profecías o estas profecías sí se vuelven más como unas promesas, que el reino de él se acerca también. De alguna forma es como estar preparados y saber que esas cosas van a ocurrir, que no te toman por sorpresa. Más si en el caso del profeta Daniel ya lo ha compartido, lo ha expresado y que también es aplicable a nuestros tiempos. Así es. Y actualmente también debemos estar preparados que no nos tome por sorpresa las profecías. Así como mencionaba Jorge de las malas noticias, yo creo que a veces cuando nos cae una mala noticia, pues buscamos solucionar o buscamos como la manera de prepararnos para lo que más sigue. Entonces, yo creo que este tipo de profecías, como lo menciona, que ya ellos lo conocían desde Daniel, que sabían que en algún momento iba a suceder y que Jesús se los revela. Era como ya está cerca, ya es el momento de que nos preparemos espiritualmente para enfrentar lo que viene, porque solos no lo iban a lograr. Y la otra parte ahí es que ellos vienen de la entrada triunfal, vienen de momento de gloria. De recibir al Mesías. Al Mesías, como que las esperanzas y las expectativas se ponen a flor de piel. Y entonces Jesús les dice, sí, pero también junto con eso vienen estos momentos de gran angustia. Y tienen que estar preparados. Y sepan ustedes que no ha llegado el fin todavía de nada, más que de la destrucción inmediata de Jerusalén. Por eso también Jesús llora cuando ve Jerusalén. Sí, y me encanta esa afinación también con los niños y con las madres. Porque Él les dice ahí en el texto, a las madres que están embarazadas, pobres de ellas. Oren para que no les toque. Oren para que no les toque en invierno. En invierno. Porque si en invierno va a ser todavía peor. O sea, mejor dicho, no oren porque no va a suceder. No, va a suceder. Pero que suceda no tan difícil. A las madres que tienen niños pequeños, pobres de ellas. O sea, esa afinidad también con ese sufrimiento de estas madres, de los niños, de esa humanidad también, ¿no? De Jesús y ese amor que le tiene a todos con respecto a esto que va a suceder, que es terrible. Sí, claro. Y bueno, después de esta profecía o de tener esto, viene otro título interesante. La gran tribulación. Y aquí me gustaría, Yeya, si nos puedes ayudar a leer Marcos 13, 19, para ver a qué se refiere este versículo. Bueno, leo Marcos 13, 19 y dice, Porque en aquellos días habrá tal tribulación como nunca hubo desde el principio del mundo que creó Dios. Hasta este tiempo ni la habrá. Ya habla de una persecución más intensa, ¿no? De que no han experimentado ellos. Sí, sí. Incluso hace eco, ¿no? De lo que hablábamos de las profecías de Daniel, capítulo 7, capítulo 8. Y también de la gran persecución de ahí de Daniel, capítulo 9. Pero es como el presagio de que habrá una gran tribulación, una mayor intensidad, mayor prolongación de tiempo, para tiempos también más adelante, ¿no? Que incluso si nosotros pensáramos en nuestro tiempo, también pasaremos por situaciones de esta naturaleza. Porque se han cumplido las profecías en el tiempo de Jesús, posteriores a Jesús. Y se van a cumplir. Y se van a cumplir para el fin. Las próximas. Sí. ¿Cómo medir el sufrimiento? O sea, es muy difícil medir el sufrimiento. Pero Jesús aquí lo que muestra es que en los tiempos del fin, el sufrimiento será tanto, 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 que no se ha vivido durante toda la creación del mundo. Eso tiene que ver con un cierre también, ¿no? Y él mismo, después mencionan en los siguientes capítulos, que ese cierre y ese tiempo será muy corto. Acortado. Por lo mismo. Va a ser muy corto. Precisamente porque es tanto el sufrimiento que si no todos moriríamos. Entonces, eso para mí es muy importante porque hay que prepararse. Hay que prepararse. Esto ayuda, como decía el pastor, las profecías nos ayudan a prepararnos para ese tipo de cosas que nos van a suceder. Y fortalecen nuestra fe, nuestra confianza, porque el Señor no nos va a abandonar. Estará allí para hacer frente a estas adversidades y habrá engaños y habrá situaciones sobrenaturales. Pero en cada una de esas circunstancias, dice que por amor a los escogidos, por gracia, será el tiempo reducido y acortado. Y por eso la pregunta del inicio, ¿no? De por qué era importante estudiar las profecías para estar preparados. Bueno, vamos a hacer otra pausa, pero ahora vamos a hacerle unas preguntas a nuestro experto. ¿Por qué no impidió Dios la persecución de su pueblo a lo largo de los siglos y en la actualidad? ¿Cómo nos ayuda el tema del gran conflicto a entender por qué existe la persecución? El hecho de que Dios no impida la persecución no significa que la aprueba. Por el contrario, Él la rechaza y condena. La persecución existe porque es el camino que siguen los enemigos de Dios cuando los argumentos se le terminan. Entonces acuden al golpe, a la fuerza, a la espada, al martirio, a infligir dolor en los cristianos. Sin embargo, quienes pasan por esa experiencia de ser perseguidos son representantes de Dios que han desarrollado tal confianza en Él que reconocen que lo único que pueden hacer los enemigos de Dios es matar el cuerpo, pero no sus convicciones ni su fe. A lo largo de toda la historia de la humanidad ha habido representantes fieles de Dios que han pasado por esta difícil experiencia, pero Dios siempre los ha sostenido, siempre ha estado con ellos. Y la persecución normalmente lo que produce es un impacto tremendo en la vida de otras personas. Otras personas son impactadas al ver la fe de aquellos que están siendo martirizados. Entonces podemos decir que la persecución es como una semilla que permite que también el Evangelio sea diseminado. Así pasó con la Iglesia Cristiana Primitiva. Mientras ellos eran perseguidos, iban avanzando, compartiendo con otros, y muchas personas llegaron a conocer el plan de la salvación. La persecución entonces produce testificación y es un medio que Dios puede utilizar para alcanzar a otras personas que probablemente no fueran alcanzadas de otra manera. Muchas gracias al experto por las respuestas que hicimos de estas preguntas. Y bueno, hemos estado estudiando acerca de las profecías y pudiéramos decir que estas profecías a lo mejor algunos pudieran dar un poco de expectación de cómo será, ¿no? Pero ahora el tema es la segunda venida de Jesús y ya es otro panorama, ¿no? Sí, como muy alentador. Es parte de las profecías. Claro, claro. Porque Jesús viene, lo ha prometido y si lo otro se ha cumplido, ¿qué creen que va a ocurrir con esta? Se va a cumplir. Se va a cumplir. Y eso nos llena de gran consuelo, de esperanza, paz, bienestar. Y es algo en lo que debemos estar ocupados porque finalmente todas las personas que ahorita nos ven seguramente tienen problemas, hay necesidades, hay cosas que solamente están en el corazón. Pero cuando sabemos que la venida de Jesús es real, será un evento visible para todos y que con eso lleva la oportunidad de estar con Él para siempre, el sufrimiento habrá terminado, la angustia habrá quedado atrás. A mí me gusta compararlo con el acontecimiento que lo vimos en semanas anteriores de cuando estaban los discípulos en el lago con mucho turbulencia. Bueno, estaban muy agitados las aguas y estaban asustados. Entonces, así es como más o menos me imagino lo que va a pasar, ¿no? Nuestra vida, vamos a pasar por muchas cosas turbulentas, va a haber guerra, nos vamos a asustar, pero ¿qué pasa cuando despiertan a Jesús en ese acontecimiento? Jesús les dice, calma. Y todo se calma. Entonces, yo creo que va a ser así con nosotros, ¿no? Vamos a vivir esas experiencias desoladoras, pero cuando Él venga, todo va a tener un final. Habrá valido la pena. Un final. A mí me parecen dos cosas interesantes. Primero es que estamos hablando del Libre de Marcos, pero estamos hablando de profecía. Claro. O sea, es como que esa vinculación de... Porque mucha gente cree que es Apocalipsis y eso es Daniel. Apocalipsis. Como que eso le toca es a ellos. Pero no, estamos hablando de un evangelio donde Jesús mismo nos está dando profecías, donde nos está hablando de Él mismo y de su pronta venida. Y como que es un abre bocas a lo que después Apocalipsis va a dar como más en específico. Eso es lo primero. Y lo segundo es que yo no sé por qué, pero todo yo lo veo como medio... Como películas. No sé. Claro. Pero la cuestión aquí es que yo lo veo como una película que a veces de esas películas que uno ve como que son malas, como que uno a veces como que no quiere ver porque es que el malo va ganando o porque... Pero que uno de alguna u otra manera sabe que al esperar el final va a ser genial. Va a ser el mejor final de todos y que no se lo puede perder uno. O sea, que uno de todas maneras tiene que vivirlo y tiene que verlo. Yo así me imagino esto. Me imagino como con el final así súper, súper increíble. Qué intenso. Exacto. Y pues obviamente quiero vivirlo, ¿no? O sea, me parece muy interesante porque, como lo decía el pastor, ¿no? Jesús comienza a describirlo, ¿no? ¿Cómo va a regresar Él? Y me gusta mucho en una versión que tengo aquí donde dice que me verán a mí el Hijo del Hombre venir a las nubes del cielo con mucho poder y gloria. Él nunca durante todo su ministerio habló de su poder. Nunca habló de su gloria. Y ahorita sí lo menciona. Algo también, Roby, muy interesante de esto es que dice que el día y la hora de su venida nadie la sabe. Interesantísimo. Y eso nos lleva a estar siempre preparados. Bueno, alertas. Estar alertas. Hacer un compromiso con Dios. El estar motivados para cumplir la misión porque tú no sabes en qué momento. Y eso es bueno también para nuestra conciencia, para nuestra vida. El no saber te mantiene siempre en expectativa, te mantiene motivado. Y lo que estamos viendo al final de esta lección es la comprensión del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Con la revelación y la venida de Jesús a esta tierra se cumple su palabra. ¿Sabe qué me parece? De lo que usted está diciendo, Pastor, muy interesante también. Y es que él dice, ni yo me la sé. Ni yo mismo sé en qué momento voy a ir. Solo Dios, Padre, sabe el momento. Así que yo me imagino a Jesús en su humanidad estando, ¿cuándo voy a ir? ¿Cuándo tengo que ir? O sea, porque él está preparado para venir por nosotros. Pero yo me lo imagino en este momento súper ansioso a venir también. Sí, sí, sí. Sí, o sea. Aquí hay algo que dice, el retorno de Cristo será personal, literal, visible y audible. Y me llama la atención que es personal. No es de que, bueno, asisto a la iglesia, ya me voy a ir con él, lo voy a ver. No, sino tiene que ser personal. ¿Y qué decimos siempre cuando es algo personal? De uno cada día, cada día. Porque como humanos se nos olvida, perdemos el rumbo, nos distraemos. Entonces, me llama mucho la atención eso, de estar siempre, siempre esperando su segunda venida. Y es que la salvación es personal. Así que también por eso dice que todos lo podrán ver. Ojalá que pudiéramos estar en un acontecimiento como ese. Tú hablabas de lo de las películas. Bueno, esta escena de Jesús viniendo se ha recreado muchas veces. Sí. En pintura, en video. En películas también. En películas, de muchas maneras. Y cuando lo vemos es maravilloso. Ahora no se acerca a la realidad, a lo que pudiera llegar a ser. Es solamente algo como imaginativo, ¿no? De escribir esas escenas. Y es todo un arte. Sin embargo, al complementar el estudio que estamos teniendo con Tesalonicenses, con Primera de Corintios, donde dice que el Señor vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Seremos arrebatados. Es decir, son realmente un acontecimiento extraordinario, maravilloso. Por eso, yo recuerdo a mi padre mucho diciendo esto en cultos familiares y en momentos familiares. Es que a nosotros nos da mucho miedo, por ejemplo, cuando tiembla. O cuando llueve fuertísimo. Fuertísimo, cuando hay un huracán. Pero ¿se imagina en ese momento cuando venga Jesús? Probablemente la tierra, bueno, dice que la tierra se estremecerá. Hay que tener mucha confianza y mucha fe, ¿no? Jesús va a regresar pronto y no va a ser tan pausible, tan tranquilo. Todo el mundo lo verá. Así que no debemos tener nada de miedo. Al contrario, debemos estar esperando eso y estar ansiosos de que regrese pronto. Muy bien. Bueno, pues para terminar, para ir terminando, me gustaría que cada uno dijera su conclusión, pero en pocas palabras. Muy bien. Yo diría que las profecías fortalecen nuestra fe, como lo hemos dicho, pero también nos dan un elemento de paz y de consuelo para enfrentar nuestras adversidades. Que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los últimos días. Así que todo lo que tengamos que pasar a causa de su nombre, pues va a valer la pena. Pues a mí me parece que no debemos tener miedo. Jesús viene pronto y debemos esperarle con los brazos abiertos. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Y también gracias a ustedes que nos acompañaron. Los invitamos para la siguiente lección. Dios les bendiga.